¡Feliz cumpleaños! ¡Que estés muy bien! 86 años cuidándote para que estés muy bien. Muy contentos de llegar a estos 86 años con presencia a nivel nacional y con esta propuesta que tenemos en esta ocasión para nuestros amigos de la prensa de que puedan tener un momento de calma, ¿no? Son los que están más expuestos a los hechos, a la realidad, a este mundo tan ruidoso y tan caótico. Y lo que hemos hecho hoy con Sofía Darruda, una maestra del bienestar, es poder darles herramientas y conectarlos con un mundo para poder afrontar cada día los desafíos que se presentan. La razón de ser son nuestros clientes. Las decisiones que tomamos son siempre para poder beneficiarlos y atenderlos de la mejor manera. Estamos en el mes de nuestro 2x1. En esta semana estamos con productos de salud y adulto mayor. Estamos con muchas promociones. Hoy tenemos nuestro sorteo de la campaña Papás Desconectados de Amarket. Tenemos muchas formas de llegar a nuestros clientes a través de nuestros diferentes canales, la web, la app, nuestro call center, nuestros puntos de venta en todo el país y nuestras diferentes formas de pago. Todo para poder hacerle más sencilla la vida a los bolivianos. Soy Sofía Darruda, conocida como Sofí Cósmica. Yo me dedico al bienestar y la sanación a través del movimiento, la sonoterapia, el ayurveda, la conexión, meditación y respiración. ¿En qué consiste el ayurveda? El ayurveda es una manera de comer conectada con la naturaleza. Es una ciencia milenaria de la India que nos invita a reconectar con lo natural.